Es que no puedo creer esta huevada. ¿Puedo enfocar lo de ahí del vídeo antes de que me vea? ¿No se puede? Mira donde me trajo, le digo, te voy a entrevistar a tu casa y que me dijo no. Mira. Ay, pero qué lindo está todo acá. Pero ¿qué hace maquillándose? Como que fuera un reggaetonero importante. Míralo. Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Es que esto no puede ser. Bienvenido. Justo estaba acá en el baño. Yo te espero. Ay, pero conmigo. A los Romeo Santos te recibo. No es posible. Huevo. Pero no sabía que había una huevada ahí. Huevo, no me sonido. Huevo, no me pillo por ti. El recibimiento era sexy a los Romeo Santos. Me pegué fuerte, mierda. Es que había esa huevada y no la vi, se me torceaba. Pero siempre, siempre un blooper, ¿no? Que no había esa huevada, po, huevón. La edad. Dios, ¿estás maquillado? No, es que puta, me estás arreglando un poco. Hay que poner el micrófono. Ay, le puse el micrófono. Pero esto sin editar, sin editar es como... O sea, pero yo tengo que trabajar. También vos te pensás que soy la única que quede. ¿En qué vas a trabajar? Puta, vengo de hacer una foto, estoy trabajando, bolada. O sea, esto es un trabajo también. ¿Qué me lo tengo que explicar? Pero espérate, ¿y se escucha con la música? ¿En serio? Ah. Ya maquillate nomás. Dos segundos ahí estamos. ¿Me podés esperar dos segundos? Maquillate nomás y todavía tú tranqui. Yo tengo que... Espérame dos segundos que me falta el retoque final. ¿Vos te crees como un artista de reggaetón? ¿Qué onda? ¿Tanta pluma y marca? O sea, está bien que yo canto, pero no... ¿Qué te pasó con tu canto? ¿Seguís cantando? Es espectacular. No sigo porque me fue tan bien. Ay, échame eso, un pichintín. Ay, Dios. De verdad, me fue muy bien. Aunque la gente no lo crea, tuve récord. En 24 horas y 48 horas en reproducciones. ¿Pero qué ganaste? No, ganás plata, claramente, por la reproducción. Pero no gané nada, ¿qué va a ganar? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Hola, Miguel. Quiero tomar algo. Ok. Una chelada. ¿Toma y poco? Consejo, sí. Consejo, tomo poco. ¿En serio? ¿Y te estás maquillando para qué? No, porque estábamos haciendo fotos. Si también te traje regalos. Yo tengo que cambiar un poco la perspectiva que tenés con los argentinos. Tengo que cambiar un poco porque la verdad que con lo que te metiste lo hicieron quedar muy mal. Sí, es verdad. Quedamos muy mal parados los argentinos, pero no somos todos iguales. No, ¿en serio? Ese te traje regalitos, te recibí acá, hablé con los del cobre, para que no te cobren, ni para que me cobren. ¿Y este es tuyo? ¿Dijo qué? ¿Me dejo en tela? Pero sí de un amigo. ¿Pero eres intenso? Sí. O sea, lo que vimos en el reality, ¿es así? Sí. No, soy insoportable. Yo soy insoportable. Con razón, estás soltero siempre, pues hijo. ¡Obvio! ¿Por qué te va a aguantar? No, sí. Y lo que pasa es que lo que tengo intenso, lo tengo cariñoso. Pero soy intenso, soy urgido, quiero todo ya. Y como lo quiero ya, lo desecho ya. ¿Cómo es bueno o es malo? ¿Qué signo eres? En ambas, Scorpio. Pero el Scorpio es Scorpión, no el Scorpio ahí a la mitad. ¿Qué sabes tú de los signos? Porque los leo todos los días. Ah, de que lo leí en la cuarta, Juan. No, ahí está Scorpio, no es como negra. No me da que no seguir la página. Scorpio, está todo, está Tauro, está Pisi. ¿Vos qué signo sos? ¿Pisi? Pisi, no, no sirve ni para mí. ¿Pisi qué? ¿Cómo no? Es que Pisi no hace nada. ¿Cómo que no? Un pez que va contra la corriente. ¿Y son románticos? ¿De verdad sos Pisi? Sí, nadie cree que soy Pisi. ¿De verdad, por lo que fuera con Pisi? Sí, no, últimamente estoy sabiendo mucho de signos. Pero si vos ponés Pisi o horóscopo negro, de verdad le acierta todo. Vamos a empezar a ver Pisi o horóscopo negro. ¿De verdad le acierta en todo? ¿Por lo menos Scorpio? No, pero igual todo el mundo sube, porque Scorpio y lo que sea le suben. Scorpio le acierta todo. Loco, celópata, intenso, buena, buena onda, carismático, simpático, cariñoso, trabajador, honesto, argentino. No sé cómo. ¿A ver si te describes? No, el signo. Ah, ok. Vamos entonces con las preguntas. Entonces, hoy estamos haciendo el cine editar, quería Beepul con este otro. ¿Tú habláis harto? Más que vos. Heavy. ¿Y te han hecho callar? Sí, y me callo también. Ah, ok. Ay, mierda. Perdón. No es a ti. No, pero vos estás cansado. ¿Viniste como...? No, ¿a qué ahora vengo? Ah. Ahora vengo con todo. No te quiero meter presión, pero viniste como cansada. Sé que estuviste trabajando y todo. Estoy trabajando de las 8 a la mañana. Por eso, pero estás cansada. Tráigale un trago. Un trago. No, si estoy tomando. Vamos, es un salud. Ah, bien, se lo tomó ya. Es que yo te estuve esperando. Es que este es como mi casa. Vengo siempre. Ay, está muy buena banda la gente acá. Sushi. Diego del Sushi Intense. La verdad que gracias porque... Sí, gracias. Es una mención que no hace falta, pero sí hace falta. No, siempre. Siempre. Ok, vamos. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta. Es que, ¿vos sabés el nombre completo? Dámelo. Luis Alfredo. Luis Alfredo, aunque suene feo, ejemplo, en mi familia me dicen Luis Alfredo, porque es mexicano, de telenovela. Eso te iba a decir, Luis Alfredo, ven. Mi mamá veía una novela mexicana en el 87 y el actor principal se llamaba Luis Alfredo. Ah, o sea, tu mamá es bien cálida. Sí. O sea, de entrada ya arrancó, sabía lo que me iba a dedicar. O sea, de actuaje nada que ver, pero el nombre por lo menos me lo puso. Luis, decíamos, Luis Alfredo, ¿cuánto? Luis Alfredo, Mateucci. Mateucci, ¿qué más? No, en Argentina no es un solo nombre. O sea, Canales, mi mamá, pero no se usa. ¿Me está iliciando? O sea, tú no te llamas Luis Alfredo Mateucci. Canales. Canales. No, Mateucci. Pero no está escrito en tu... Imposible. No sale. El nombre de la madre en Argentina no sale. Es imposible que no salga. No sale. En el único lado que sale, en el acta de nacimiento. Como mamá, Gabriela Mercedes Canales. No, no es injusto. Y siempre es machista el mundo. Yo no sabía eso, que en Argentina era así. Ok, sigo. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? ¿Sexuales? O sea, ¿cómo suma eso? O sea, son, digamos, parejas sexuales. Claro. ¿Qué significa? ¿Como sexo o como pareja? ¿Cuántas personas has tenido? ¿En el último año o en el último? ¿Pero por qué? Bueno, yo... No. ¿Pero por qué creíte esta pregunta? No me hagas esa pregunta, guabona. Esto fue Danilo. Yo no pregunto jamás estas cosas. ¿Pero no puede ser cuántas novias? ¿Cuántas novias lo puedo contar? ¿Cuántas novias? ¿Novia? Seis. ¿Seis novias firmes o seis? Seis solamente. Seis. Ponele unas ocho, pero seis firmes. ¿Y ellas también te reconocen? Sí. Son novias, boluda. Las dos últimas. ¿Cómo se llamaban? Mónica, Mónica. Orián y Mónica. No, pará, pará. En México, la MAI. Pero es que ve a ella. En Perú, otra. No, no, no. En México, la MAI, que es una argentina. Estuve de novio. O sea, estuve de novio. Es más, en Tulum le pedí noviazgo. No, qué matrimonio. No, tampoco la verdad si tuve tres meses novio. O sea, no. ¿Te casarías? Sí. Propuse casamiento. Regalé anillo y todo. Así me fue. ¿Qué te dijeron? Que sí, pero no nos casamos nunca. Porque fue en un programa. Fue en España con Oriana. ¿Y le pediste el anillo de vuelta? Sí, anda que te lo devuelvan. Te lo venden, ¿no? Los venden, pero no lo devuelven. ¿A ti te parece? Pero a ti te parece. Y a este es muy buen tema. Sí, es un buen tema. Y voy a debatir. Si un hombre regala un anillo, ¿cachai? Un anillo así, costoso, bonito, grande, ¿cachai? Hermoso. Y después no resulta y se termina. ¿Es normal que la mujer tiene que devolverle el anillo? ¿A ti te parece que esto está bien? Yo para mí sí. No está bien muy bien. Y sí, porque... ¿Qué te dije? Sí. O por lo menos se empeña, no sé, el conjunto. Pero ¿por qué vas a... Si tú lo regalaste, cuando tú regalas algo... Mirá, lo que pasa es que en lo nuestro fue televisivo. Y fue en un programa de televisión, en Telecinco, en España. Y elegí un anillito barato y fue y lo cambió por uno más caro. Y me empeñé, me empeñé. Tuve que sacar un crédito para el anillo. Y encima no me lo devolvieron. O sea, ¿cómo es? ¿Y qué hubiera dicho que no, niña? ¿Lo vendiste, lo regalé a otra? No, no, regalé a otra no. Pero por lo menos recupero algo de plata. Pero si se lo... A ver, si ya te regaló un reloj, tú tenés que cuando terminen, tenés que entregárselo. Sí, es verdad, es un regalo. Es un regalo. Es un regalo, pero... Bueno, yo sabés qué hice, se lo robé. Nunca lo dije, pero yo se lo robé. ¿Cómo? Se lo robé. No. No, pero, o sea, tengo un motivo por qué se lo robé. Y es más, robé el mío y el de un ex. Robé dos. ¿Cómo? Porque yo me quería ir de la casa y no me pasaban ni las maletas. No me podía ir. ¿La orina no te pasaba nada? Nada. Según ella me echó, pero no me pasaba nada. Uy, espero que no se enoje, que ahora estamos en buena otra vez. Está muy simpática, mi orina me pareció. Hoy día que está bien simpática. Sí, sí, yo la quiero mucho. Al final, de verdad, fue mi amor más importante. O sea, fue... Ah, de verdad. Por verdad, vos sos testigo. Yo dejé Chile, me fui a España a vivir con ella por amor. ¿Por qué me fui? Pero el día que yo me quise ir, no me pasó. No me pasó las maletas, no me pasó nada. Entonces no tenía cómo llevarme nada. Entonces le digo, ah, sí. Y aparte bajo. Yo ya me había ido con bolsa, me puse la ropa en bolsa y cosas. ¿En bolsa, hijo? No, como pude. Entonces cuando bajo, el conserje del edificio me dice, ¿y qué? No te vas a llevar nada. Porque claro, viste como uno es que bajaba todos los días y era como el psicólogo. Decimos, yo en España no conocía a nadie. Hablaba con el perro y con el conserje. Entonces el conserje sabía todo. Entonces cuando me está yendo me dice, ¿y qué? ¿Y no te vas a llevar nada? ¿Y tú qué te pasó? Y lo pienso y digo, es verdad. Digo, soy un pelotudo. Así que me pegué la vuelta, agarré los anillos. Entonces le digo, cuando me devuelva mis maletas, cuando me devuelve mi cosa, yo te lo digo. Y se lo devolví. ¿Para qué? Si no era, la intención no era robarlo, era que me devuelva mis cosas, mi maleta, que eran dos boludeces lo que yo quería. ¿Pero cuánto duraste con la Oriana? Cuatro para cinco años. Me está ilusiendo. Yo pensé que duraron, no sé, lo que vimos en el reality. No, pero si en el reality fueron dos años de reality diferentes, casi tres años, más los dos de convivencia y todo en España. No, fueron cuatro como para cinco. Ah, duraron N. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Y ya estuve enamorada de ti? Pregúntale a ella, qué sé yo. Yo creo que sí, en un momento. Sí, yo creo que también, pero bueno. No puedo hablar por alguien que no lo sé. Ya, esa fue la número uno que había estado más enganchado. ¿Estás soltero? Exacto. Muy bien. ¿Volvería a estar...? Ah, ¿volvería y entra a un reality? Pero lo elegiría. Ah, ya, pero no tenía esa opción todavía como... Es que mi vida es un reality y a mí me gusta el reality y yo soy para reality. Mi personalidad es para reality. ¿Con qué personaje no te meterías? Porque uno, si tú tienes que elegir. No me nace decir a nadie porque el reality es para eso. Es confrontar a gente que te llevas mal y bien. Entonces, si yo sé que hay alguien que me llevo mal, ejemplo, nunca pondría a alguien... Ah, no, si entra este, no entro. No, porque al final a mí me está beneficiando. Muy bien. Porque es un contrincante. Por ejemplo, ¿qué te pasaba cuando entraba en el reality? ¿Para ti era fácil entrar y decir hoy si voy a hacer esto, planear algo o solamente hacía lo que tú sentías? No, yo decía... Hay personas que planean, hay personas que las sacan afuera y le dicen... Sí, eso es verdad. Sí. Le piden... Podríamos contar las cosas que pasan en el reality para que la gente sepa. Lo que está diciendo Mateucci es verdad. Hay momentos en que hasta manipulan a personajes del mismo... Que uno se lleva bien, por ejemplo, yo me llevo bien con Mateucci y de repente me cambia la semana. Pero es que lo que la gente tiene que entender es que te están pagando por hacer lo que vos sabés hacer en tu casa pero multiplicado por 10. Ejemplo, si vos sos chistoso tenés que ser más chistoso. Si vos sos coqueto tenés que ser más coqueto si no quedás en tu casa. Pero hay gente que entra a un reality y no hace nada. Duerme, no se mete con nadie. Entonces a esa gente lo sacan afuera, le pegan y dicen... Che, te estamos pagando. O reaccioná o te va para tu casa. Y ahí está en la opción. Pero no es que te obligan a hacer algo. Hay gente que no reacciona... Y se va más rápido. Y se va más rápido. ¿Tú qué cosas, por ejemplo, has visto sexo en los reality? ¿Sí vi? ¿Sí? Sí. Yo vuelvo a vivir sexo. Sí. Por supuesto no voy a decir los nombres ni nada de eso, pero sí vi. ¿Qué cosas la gente no ve en los realities que nosotros vemos? Los domingos, el tema maquillaje, perdón, no maquillaje, peluquería, peluquería, exacto. El domingo se apaga el reality un poco. El domingo se apaga. Sí, el domingo es un... O sea, nunca se apaga, pero sí hay menos camarógrafos, hay menos cosas. Sí quedan las 24 horas. Sí. Si llega a haber un quilombo grande, ahí están. Porque siempre... Esto es como los bomberos, los camarógrafos importantes están siempre con el teléfono pendiente, que si llega a haber algo grande tienen que estar ahí. Eso es verdad. Pero los domingos siguen mucho más tranquilos. Y es más, hasta te piden, si hubo mucho contenido en la semana, te piden, chicos, por favor, bajen un cambio. Eso lo hacían conmigo. No peleen. Lo hacían conmigo y con Oriana, porque los demás no hacían falta de eso. A mí me decían que no tenía que pelear. Que esta semana, por favor, que me hicieron la simpática. Esta vez no. No te venía a hablar, bueno, me dices. Por favor. Sí, no, sí, sí. ¿Con quién te meterías y hicieras un grupito que tú organizes un reality? ¿A quién elegirías tú? Yo siempre dije que la pareja mía con Oriana para reality somos explosivos. Por ejemplo, un personaje como vos, que sos también intenso. Yo no soy intensa. Ah, que no, mamela, te conozco. ¿Cuándo es intenso? Vos parecés tranquila, pero sos, tenés carácter, tenés todo. Y eso es lo que necesito. Tengo carácter, pero no, soy intensa. Ustedes son intensos. Sí, bueno, pero con carácter, a eso me refiero. Que reaccionen, que hagan algo, porque si no es para qué. Pero soy muy divertido, güey. No, ni hablar. También tiene que ser divertido, porque el conflicto es un morbo. Pero la diversión también sirve. Cierto. ¿Ustedes han ofrecido plata por sexo? Todo el rato. Si hubiese aceptado, sería millonario. De ambas partes, hombres, mujeres, adultas. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Dos millones? ¿De pesos? ¿Dos millones? ¿Cuatro millones? No, de pesos, chilenos, no. No, 10 mil dólares. No, no, no te hablo en chilenos, porque en chileno no sé. Creo que nadie. Oye, 10 mil dólares son como 6 millones de pesos, 6, 7. Sí, en México, en México me ofrecieron mucho. ¿México? Me llegaron muchos regalos. Cuando viví en México tuve... ¿Me llegaron muchos regalos? No, es justo un piso barato, pero me llegaron marca firme. Pero, per ejemplo... Regalo de 2 mil, 3 mil dólares. ¿Y tú sabías quién era esa persona? Sí. ¿Y si te parecía interesante y bonita, saldrías? No. No, porque si no, ya me hubiese asegurado la vida antes. Yo tuve la opción de asegurarme la vida con mujeres, pero de las que me enamoro, las que me engancho, no... Son personas normales como yo. Entonces, no busco eso, no sirvo... Normales, normales como vos, no, hijito. Bueno. Algo. Ahí. ¿Corres rápido? Muy rápido. No sé. ¿Cómo sabés? ¿Gané los reality de competencia? Ya, pero... Era rápido, era rapidísimo. Pero las competencias tampoco eran como que ya eran en Ginkara, ¿no? ¿Qué? Entraron varios musculines, modelos, musculitos, todo inflado, pichicateado y perdían en el... Eran los primeros en abandonar. Hasta Tatón le ganaba. Lo sacaban con oxígeno porque... Tatón. Claro, que en el programa saquen 10, 15 minutos de competencia no significa que eran así. Eran competencias de 40 minutos. Ah, ¿las competencias son reales? Son reales. Gana el mejor. ¿Qué pasa? Ahí entra otra vez la producción detrás. Ejemplo. No nos olvidemos que las competencias de Chile, de los reality, también tienen algo de dinámica. ¿Qué es la dinámica? En el sentido de que le meten su juguito. Hay que desatornillar algo. Entonces, si al tuyo... Te escucharon toda la semana que no podías hacer eso. No, no. No, pero si al tuyo te aprietan el tornillo... ¿Te demora ahí más? ...poquito, claro, lo sacás y no más. Y al tuyo te lo aprietan con todo. Entonces, esos cinco segundos ya es diferencia para el otro. Entonces, si la producción te quiere sacar, puede sacar. ¿Tú nunca has ensayado las pruebas antes? No, no. A mí sí me sacaban. Es más, no, yo nunca las ensayé. Y yo lo que siempre explico, que en Volverías con tu ex, nosotros no era para ganar el reality, nosotros éramos los odiados. Que no éramos odiados, pero sí éramos la pareja mala, los conflictivos. Entonces, no teníamos que ganar el reality. Entonces, ahí te das cuenta que por más que quieran hacer ganar a una pareja, que en este caso era Joaquín con Camila, que yo me llevo muy bien con Joaquín. ¿Pero Joaquín con la Cami ganaron? No, que le ganamos nosotros. Pero estaba arreglada para que ustedes ganaran. Eso es lo que todo el mundo dice. Pero si vos ves la malla... No, no, no. Estaba arreglada. Está arreglada. Estaba arreglada. No podíamos ganar nosotros. No podíamos ganar, vamos, nosotros. ¿Sabés cómo hicieron en doble tentación? Que veníamos ganando nosotros, robando todas las competencias, porque encima ya estábamos, sabíamos de qué iban, ya estábamos muy ágiles. Como pareja éramos buenos. Nos expulsaron. ¿Por qué nos expulsaron? Oriana, problema psicológico. Si los problemas psicológicos los tuvo toda la vida, igual que yo y que vos. ¿Me entendés? La única forma de que los otros ganen el reality era echándonos directamente. No que nos pongan una competencia más difícil. Nos sacaron afuera y nos dijeron, mirá, tienen dos opciones. O se van por las buenas y bien, y cobran los tres meses y tal. O se van por las malas y... ¿Y qué hacés? Yo no... Ay, pará. Y nos ofrecieron el próximo reality. Ya. Le di la mano, le digo... Ay, por eso se fueron en silencio. Le digo, Oriana, vámonos. Y nos fuimos. Ni me callé la boca. ¿Pero estáis seguros de lo que estáis hablando? Obvio. Y se lo puedo decir. Lo digo con nombre, apellido. Yo no le debo nada a nadie, ni me deben nada. Pero, hey, la competencia de volverías con tu ex no estuvo arreglada ni a palo. Y ellos sí, yo me enteré y lo vi y me lo demostraron que practicaron las competencias. Ah, eso es verdad, porque igual le practicaron las competencias. Y a nosotros nos pusieron en un hotel separado, sin gimnasio, sin nada. Estaba todo... Lo que pasa es que, lo que te digo, es como jugar al fútbol y que te den un penal. A lo mejor el arquero la puede atajar. ¿Te ha pasado que después de los reality viste que uno... Que la sensación como que uno es como que te odia, no te ama. ¿Qué es lo más feo que te han hecho? Así que no te digo, hoy no, parala. ¿Te han molestado mucho? ¿Nivel redes sociales? No, en general. No, me respetan mucho, pero yo soy, de verdad, yo soy el típico que caía bien. ¿Tú? Entonces, sí, en redes, sí. ¡Qué lindo! Mira. Fuego. ¿Cómo se llama este? Ese es el titán. ¿Titán? Sí. ¿Y de qué, eh? Ese es ron añejo, ron dorado. Tiene puré de sandía, también tiene ramazote, tiene... ¿Tiene de todo? Toma. ¿Y cómo me la tomas si tiene que estar quemado? No, ramazote. ¿Cómo no me puedo comer tomar esto? Igual le pedí un trago, yo conozco los tragos acá, son muy... Se los aconsejo que vengan, intense. Se me va quemando la bombilla. Amigo, ¿cómo tomo esto? Se me está quemando la bombilla. Sí, ese igualito lo puedes comprar, se la va apagando. Ese nada más... Voy a pedir un deseo. Ya. Tiene la opción. ¡Ah! ¿Puedo hacer hacer un deseo? ¿Qué vamos a ver? No, hacerlo, hacerlo. Pará. ¿Qué se le echa? Agua caliente. ¿Agua caliente? Es que el de ella, mira, no... ¿Ustedes dan cuenta que yo soy show? ¡Qué nivel! Pero mira... Es que es el mamón que está bien. Ay, se le echa, porque es un hielo de estos de... Ay, grábalo. Voy a hacer una historia, voy a hacer... Se merece una historia. Está caliente, hombre, no me dijo. Mirá, ahí va, ahí va la historia. Espérate, voy. Entonces, ¿este es él? El signo. El signo. Este es amor. ¿Qué representa amor, no? Sí. Cariño. Cariño. El tuyo, fuego. Fuego, llama, todo. Ay, me encantó, mira. Estaba acá, qué lindo. No, si no, yo no invito a gente a cualquier lado. Van a estar hermosos, mira. Me encanta. Me encanta. Yo voy a estar tres horas aquí. O sea, eran 30 minutos el programa, ¿no? Ahora voy. Se está alargando la... Lo está alargando, perdóname. No, si me pagas extra, yo me... No, si no te voy a pagar extra, me encarando. Dice así. ¿Volverías con tu ex? No. Fue bueno. No, no, no. Pero no lo pensé. Pero ¿por qué pensé así? No, porque tuve las posibilidades y nunca volví. Ok. Porque para mí cuando está terminado, está terminado la segunda, tercera. O sea, sí la segunda oportunidad sí las tuve, pero ahora ya aprendí que no sirven. ¿Qué te falta? ¿De qué? Entonces, ¿qué te falta la vida? Gracias a Dios, nada. ¿En serio? Y lo único que pido es salud. Sin salud, no puedo hacer nada. Salud. Sí. Mirá la diferencia de tamaño. ¿Cómo te definirías tú? Disculpame que te traje otro... Oh, qué agrado. Vamos a comer. Qué bien está aquí. Muy bien, está a otro nivel. Y otro nivel. Yo sé que te gusta ir a Miami como para que no te sientas. Quiero que te sientas como en un buen lugar. Y para que también lo que te digo, para que no pienses que todos los argentinos son chantas. Si vos también tenés tu pasado oscuro con los argentinos. ¿Qué pasado? Dame un pasado. Tenés tu pasado oscuro con los argentinos. Dime lo que dijiste el otro día que me decís, cada vez que me ves. Val. Dilo. La gasto, la gasto porque se comió una... Se comió... Bam, bam. Bam, bam. El empresario... Es que de verdad yo creo que cuando todo el mundo cae a Argentina, a Chile, ¿verdad? Gracias. Todos dicen ser algo que no es muchas veces. Pero la PAME se comió un clavo ahí. Se comió un clavo. Yo tengo una amiga que es ex de ella también. Una doctora. Seguro la conocés. Que es más, ahora está de novia con un muy amigo mío, un hostalmólogo. No tengo idea. Que no se den nada. No tengo idea. Sí sabés. Lo juro por Dios. Sí fue importante en tu vida. Te regaló un auto. ¡Ah! ¿Cuántas cosas? Me regaló un auto. Cállate. Lo sacó el nombre de ella. Sí. Oh, qué paso. Como existen los huevones, existen las huevonas también. ¿Eh? No me dejes malo. Tengo que hacer una entradita para que nos veamos lindos, idiota. Sí, a veces una huevona. ¿Has sido infiel? Sí, también. ¿Pero lo has sentido así como, oh, ¿están pillados? Uy, qué rico está el trago, el amparo. Está exquisito. ¿Sí me pillaron? Sí. ¿En el real? Pero para qué me haces esa pregunta que hasta la gente lo sabe. No, no, pero en la vida real. No, porque tampoco soy tan infiel. Porque, no, de verdad, yo tengo... ¿Tan? No, 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 no lo soy. O sea, para que yo sea infiel. ¿Y a ti también sido infiel? Sí. ¿Y lo he pillado? No. No. ¿Y cómo entonces ahí? Porque no soy huevón. ¿En serio? ¿Pero te dijeron o nunca fue? No, nunca me lo dijeron. ¿Entonces nunca fueron infiel a la niña? Y a veces prefiero pasarlo de largo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tuvieras un acné, ¿qué contenido subirías? Sexo. ¿Y si es de sexo la página? Pero no solamente de sexo puede ser. Puede ser de los pies, puede ser de un brazo. No, ¿para qué? Si tengo pies lindos, es cierto. Pero yo creo que lo hago muy bien. Es lo que me dicen. Después cuando te peleas te dicen, no, soy el peor. Pero por lo menos es lo que me dicen. Es como cuando tu mamá te dice, soy el más lindo. Pero a ti las chiquillas te dicen, oh, ¿así el amor bien? ¿Sos una retroexcavadora? Yo lo hago muy bien. Sí, supuestamente, no sé, no sé. No sé qué es cierto. Pero espérate, uno sabe más o menos. Investíguenlo. Si hace bien el amor. Y si no, me voy a abrir uno y ahí. Pero espérate. Luis, Dios, bajo, Mateo. Pero en general, ¿uno sabe si es que hace bien el amor o no? Sí, soy bueno. ¿Tú crees que eres bueno? Con quien yo quiero. Y con quien yo quiero soy asqueroso. Asqueroso me refiero a para lo que hay. Ah, ya, sin límite. ¿Harías un trío? ¿Ya lo hiciste? No. ¿Hiciste un trío? Pero vos me dijiste, ¿harías? Sí, haría. No, no, pero te pregunto. Pero no con alguien que tenga sentimiento. Ah, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo jamás podría estar con una pareja. No. Yo, de hecho, soy tan loca que me podría molestar. Pero, ojo, ejemplo, con una pareja y me ofrece una mujer, tampoco. O sea, dos mujeres y yo, no. No es que, ay, no, por miedo a un hombre. No, no. No, porque aparte sabés que si la primera edad ya, una mujer, y después te dirás, ah, bueno, ahora un hombre. Entonces, no, 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 con sentimiento no. No, con sentimiento prefiero... ¿Un hombre no? Dos hombres y una... Si no tengo sentimiento, sí, lo hice también. Ah, lo hiciste. Sí, con amigos, o sea, no tiene nada. ¿Quién no lo es? ¿Y no te da vergüenza? ¿Por? Ah, no, a mí me daría vergüenza. Es que yo igual cuando me fui a vivir a España, todo es normal. Sí. Sí, todo es normal. Sí, es verdad. ¿Has usado objetos sexuales? ¿Yo o si hago usar? Tú sí has usado. No, yo no, pero sí hago usar. Ok. ¿Has salido con algún famoso, famosa, que nunca vas a decir el nombre? Oh, muchas. ¿Qué te creís vos? Pero es que, de verdad. Es más, yo tengo cómo demostrar, no hablando. Si no, no lo diría. Si no tuviese cómo demostrar, ni lo digo. Pero así una famosa que todo el mundo diría, oh. Muchas me deben tener miedo, pero saben, igual no me tienen miedo porque saben que soy buena persona. O sea, cuando tú sabes... Pero a lo mejor si yo fuese un reverendo, me deberían tener miedo, a lo mejor. Pero no me lo tienen porque yo soy buena persona, aparte no es de ahora, es de años y años, es de siempre. Ok. ¿Pero así famosos estamos hablando a nivel internacional? De todos lados. Y muchas casadas, y muchas casadas. La mayoría casadas. ¿Pero por qué te metís con casadas? Porque para mí es un juego. Pero ella está casada. Y ella está casada, no yo. Pero igual... ¿Y si te busca? ¿Y qué pasa si el marido después te hace algo? ¿Qué va a hacer? Yo no tengo la culpa. Aparte, no es que vienen... Si vienen es porque algo mal le está pasando. Y yo, ahí estoy yo como contención. Yo puedo ser un psicólogo. ¿Sincólogo del sexo, idiota? Psicólogo sexual. ¿Tu mejor carrete? Ibiza, Miami, no, aquí tengo... Tulum, Mícono, no sé, tengo millones de carretes buenos. ¿Cómo te ves en 10 años? La verdad que en 10 años, no sé, no me imagino. Esa es una pregunta que hay que decir, no, mientras tenga salud me imagino igual. ¿Igual? ¿Igual? No, no, tenés que madurar un poco más. ¿Amigo? ¿Pero qué ha tenido? Yo soy re maduro. Cuéntra la divulgación que yo he pensado. 35. Pero soy re maduro. Yo a los 17 años trabajaba, tenía 10 empleados a cargo mío. Ah, pero este un parca. ¿En serio? Lo que pasa es que como maduré tan rápido y después... ¿Tú crees que eres súper dotado? No, no, estás loco. Mi hermano es súper dotado, que es un médico con los mejores promedios y todo. Yo no, yo no, o sea, estudié, tengo título y todo, pero no, no, no me gusta estudiar. Pero mi hermano sí, mi hermano es bueno. Pero súper dotado, no. Lo que te digo, yo trabajaba, a los 17, 18 años trabajaba. Ok, vamos con reflejo. ¿Sabes lo que es un reflejo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Tomás, te voy a pegar. Vamos, vamos con el reflejo. Dice así. Yo te digo una palabra y tú tienes que decirle al tiro lo que primero es que se te ocurre. ¿Ok? Dinero. Dinero. Ya, 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 te la caché. Ya, ya, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Baño. Necesidad. Justo lo iba a hacer para la otra, pero también. ¿Placer culpable? ¿Placer culpable? Sí. ¿Cuernos? ¿Cómo cuernos? Cuando metes los cuernos a alguien, es un placer culpable. Es placer, pero... Pero huevón, un placer culpable puede ser un chocolate, es algo que con quien que... Ah, no. Yo después lo desgasto en el gimnasio. Un chocolate no, después lo desgasto en el gimnasio. Pero tiene así como un placer culpable. Placer, no culpable. Ok. Ah, ya, muy bien. Ok. Cuernos sí, es un placer, pero después culpable. Alcohol. Me gusta. Infielia. Asco. Reality. Me encanta. Amor. ¿Qué tiene que ver el reality con un amor, huevón? Porque siempre me termino enamorando en los reality. Sexo. Placer. Fiesta. ¿Se puede repetir el placer? No. Es que a mí me encanta ver la fiesta, o sea, me gusta. Orgasmo. ¿Orgasmo? Pobre, pero estos son todos iguales de placer, o sea, ¿qué me está diciendo? Dale. Subreal. Dinero. Necesidad. Que sirve. ¿Por qué varita? Varita me pone lo que voy a... Una varita. ¿Qué? Una varita. Ah, la verdad es de... Magia. 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 ¿Ve como de los lentes? De magos. Varita. Magia. Magia. No, que no siempre la magia es bien usada, pero... Jugador de fútbol de la selección. ¿De Chile? Sí. Maripam. Es mi amigo. Y entonces no digas tu amigo, po. Es muy simpático Maripam. Sí, el Guille es mi amigo. Pero de verdad que soy amigo. Pero tengo muchos amigos, tengo muchos amigos. Sí, de la selección tengo muchos amigos, pero el Guille es más... Es mi amigo. ¿Sigues con Dani? ¿Quién es? No sé que me tiraste. Me dijiste que no íbamos a hablar de eso. No, no. Que la gente sepa, porque me dijiste que no, no íbamos a hablar de eso. ¿Quién le pregunté? Y me dice que no sabe. Pero vos dijiste que no íbamos a hablar de eso. ¿Puedes decir sí o no? Nada más. Es mi amiga. Es tu amiga. Sí. ¿La querés mucho? La quiero darte porque es mi amiga y me llevo muy bien. Qué bueno. Hagame un saludo entonces. Que te vaya muy bien. Mirá, yo creo que si vos se juntan... No, no, no quiero. No, tampoco no es mi amiga. Yo le dije, yo le dije, te lo aconsejé. Te dije, puta, yo me juntaría y a lo mejor... ¿A qué? Si no necesitas ser más amiga, es suficiente de lo que tengas. Sí, es verdad, pero... Tendría que ser un cine editor a Daniela. Yo creo que te lo hace. Yo estoy súper sincero. Para mí te lo hace. ¿Firmemos? Si me lo hace. ¿Vos cuánto me pagás a mí? No. Si me lo hace. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Que si te lo hace, a lo mejor... Pero pará, si te lo hace, habría un punto de inflexión ahí como decir... Ah, ya, si me lo hace. No, vos en buena onda. Jamás voy a entrevistar a alguien que me va a la onda. En buena onda, pero para vos, ella daría ahí un paso para decir, puta, a lo mejor... No sé quién se equivocó, no sé nada. No sé cómo viene la cosa. Pero a lo mejor decir, puta, a lo mejor... ¿Quién te dice? Si no tiene el teléfono de él, ¿cómo la va a llamar? Él dice que son amigas. No, sí se puede, pero no se puede porque está trabajando. ¿Cómo está trabajando en el programa? Si el programa sale en la... Ah, se graba. Está grabado. Ah, no sabía yo. Podemos cortar aquí, si querés, ¿po? ¿Le puedes pedir de tu people? Ya. Querida people, no. Gracias a vos, boluda, por lo mismo. Igual yo creo que se enteraron de harto. Muchas veces, a veces, como que te falta tiempo para contar cosas. Como ejemplo, lo de los reales. Que la gente es muy caguinera, igual que yo, igual que ella. Y les interesa ese tipo de cosas. Después lo demás... Puta, este mundo es muy así, pero... A mí me encanta, a mí me encanta. Pero mándale un beso a la people que te quieren, a los que te quieren. Les mando un beso muy, pero muy grande. Y a ver si hacemos algún reality. Yo creo que tendremos que hacer un reality. Vos me lo dijiste la otra vez y yo te lo dije. Te dije, puta, serviría. Ejemplo, un gran hermano, pero... ¿Tengo regalo? Sí, tenés regalo. Cámelo. ¡Tengo regalo! ¡Tengo regalo! Sabés más, caro. Vea, al final, no todos los argentinos. Quiero agradecerle a mis amigos de Mason Niche que te traje perfume. ¿Me lo trajiste para mí? Para vos y para la producción. Ojo, pará. ¡Ay, pero ustedes también! No, no solo para vos. Así que los chicos ahí de Mason Niche que los pueden encontrar en el riquito de lujo. Verdad. Son perfumitos. Ay, son perfumes para mí. No los puedo abrir porque son míos personales. No puedo. Cada perfume es personal, dependiendo de la piel y cosas. Yo investigué todo. Ya, no me voy a decir tampoco. Si son nuestros amigos, sí, gracias. ¡Besos, los queremos! Gracias a todos. Besitos.